Bienvenidos a nuestro canal. En el video de hoy, les presentamos una historia que los dejará sin aliento. Les contaremos la espeluznante historia de dos chicas de Magnitogorsk, quien mató a Olga y Ana. Bien sabemos que las historias de crímenes tienen un lugar especial en nuestros corazones y esta historia no es la excepción. Les aseguramos que será una historia que los mantendrá al borde de sus asientos. No pueden perderse ninguno de los detalles de esta historia. Así que, agárrense fuerte que empezamos. Y recuerden, si les gusta el video, suscríbanse a nuestro canal, denle like y déjenos sus comentarios. ¿Alguna vez has oído hablar del caso de Olga y Ana? Dos jóvenes chicas de Magnitogorsk que fueron encontradas muertas en su apartamento en circunstancias misteriosas. La historia es espeluznante y ha sido un tema de discusión durante años. Olga, una joven maestra, y Ana, una estudiante universitaria, compartían un pequeño apartamento en el centro de la ciudad. Un día, sus amigos, comenzaron a preocuparse cuando no pudieron contactarlas por teléfono ni por redes sociales. Fue entonces cuando decidieron ir a su departamento para ver si estaban bien. Cuando llegaron al lugar, encontraron la puerta cerrada con llave desde adentro. Después de varios intentos fallidos por entrar al departamento sin éxito, llamaron a la policía para que abriera la puerta. Lo que encontraron dentro fue horrible, los cuerpos sin vida de Olga, y Ana. La autopsia reveló que ambas habían sido asesinadas brutalmente con golpes contundentes en la cabeza. Los investigadores también descubrieron signos de violencia sexual, en los cuerpos. La investigación comenzó, inmediatamente, desde el descubrimiento macabro. La policía interrogó a todos los amigos cercanos y familiares de las víctimas para tratar de encontrar alguna pista sobre lo ocurrido esa noche fatídica. Mientras tanto, se corrió el rumor entre los vecinos del edificio donde vivían Olga, y Ana sobre un hombre extraño que había estado, merodeando cerca del departamento durante varios días antes del asesinato. A pesar de las intensas investigaciones llevadas a cabo por las autoridades rusas durante años después del crimen, nunca se encontró al culpable. El caso sigue siendo uno de los más espeluznantes y misteriosos en la historia criminal de Rusia. ¿Quién mató a Olga y Ana? ¿Fue el hombre extraño que merodeaba cerca del departamento? ¿O alguien más cercano a ellas? A pesar de todos los esfuerzos realizados por las autoridades para resolver este caso, todavía no hay respuestas definitivas.